Everybody go to the disco Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca El real lonto Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también I swear Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen na' Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracho pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta De Ria Rondón Sech La verdadera vuelta, oíste, baby Panamá And Puerto Rico Eh Pero en el Uber